Pero aquí vamos a ver. Otro sería, explica la diferencia entre trabajo para el candidato y trabajo por el candidato. Diferencia entre por y para. Una diferencia enorme. Como yo les digo, yo no trabajo por la universidad. What am I going from English? I work for the university. Digo, no, porque no me puedo quitar la mala costumbre de querer comer. Y para poder comer, necesito un sueldo. Y por eso trabajo para la universidad. Entonces, para que ellos vayan viendo esas cositas. Otro sería producir una variedad de oraciones. Producir una oración simple. Una oración compuesta. Una oración compleja. Pero lo solemos hacer, o sea, aunque lo hagamos individualmente, luego le podemos dar el típico. The eight-sentence paragraph. Do you remember your English classes with your eight-sentence paragraph? Maybe that was from my time when I used to teach English, eh? Pero allí, escribir un párrafo. Y entonces, en el párrafo de ocho oraciones, el primer párrafo es escribir el párrafo. Le damos el tema y lo escribe. Ahora, numera cada una de las ocho oraciones del uno al ocho. Las numeran. Y entonces, van a analizar cada oración. Y entonces, el tipo de oración, la número uno, es simple, compuesta o compleja. Este, la primera palabra de cada oración, la escriben. Porque así se van a fijar si siempre están introduciendo con un sustantivo o si hay pariedad, que es lo que queremos que vean. Los verbos que usan. Están usando ser, estar, a ver, hay mucho o me están dando verbos activos, eh? Este, los pronombres. Y aquí les digo, no me den el pronombre personal, salvo si es muy necesario. Eso es una interferencia del inglés normal y grandísima. Eh? Pero les digo, no lo necesito el pronombre, salvo si me tienen que aclarar. Quítense esa costumbre. Quítense. Y por eso les pido que me pongan todos los pronombres. Ok. Entonces, ahí están analizando oración, algunos detalles. Paso cuatro. Ok. Observar. Compara el tipo de oraciones que has usado. Debes tener una variedad. Has usado todas compuestas, has usado todas complejas. O sea, las simples y, como les insistimos, la simple puede ser así de larga. Pero es una oración simple. Analiza. ¿Qué tipo de oraciones estás usando? Ok. Compara la primera palabra de cada oración. Las repites. Siempre empieza con un sustantivo, pronombre, etc. Reestructura tus oraciones para que haya variedad. Ok. Luego, fíjate en tus verbos. ¿Son activos o tiendes a usar ser, estar, haber? Son precisos. Has buscado, has buscado un verbo exacto que quiere comunicar lo que tú quieres. Eh? Por ejemplo, en vez de, fue, podrías haber dicho o usado, caminó, corrió, se lanzó. Eh? Luego, este, fíjate en los pronombres. Tienen un referente. Y aquí mucho es el uso de le. Le di a mis hermanos. En vez de les di. Entonces, ellos se fijan ya. Ah, no. El referente es hermanos. Tiene que ser plural. Por ejemplo, eh? Ok. Este, has usado los pronombres personales innecesariamente. Recuerda que tu verbo incluye el pronombre y solo lo quieres usar para aclarar. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han tomado ocho oraciones. Han tomado su redacción y han ido analizando parte por parte. Pero no pueden hacer ese análisis si no los hemos preparado antes. Para que sepan qué son los tipos de oraciones, para que sepan qué es un pronombre, eh? Etcétera. Ok. Otro es precisar para evitar la redundancia. Tacha todas las palabras repetidas y omítelas o sustituyelas con un pronombre. Ojo. No usen los pronombres personales, excepto cuando sean necesarios. Este es lo de combinar oraciones. Do you remember that combining sentences? Eh? Entonces, dale un párrafo donde es muy repetitivo, pantachando todo lo que no necesitan y luego construyen una o dos oraciones con ello. Gracias. 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 Gracias.